Corazón, que no me hagas llorar, que no me hagas sufrir, te lo pido. Junto, se estrella, mi maravillito, producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No hayan que escuchan que ya para una cuna. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un video bacán, chévere. Buena onda. Para lo primero vamos a hacer una adivinancita. Antes de hacer el video, vamos a hacer una pequeña adivinancita. Primero, en quechua, harún nací mi periquí, ni xochitza adivinacita. Bueno, al final del video vamos a hacer esta respuesta. En castellano, para los que no entienden, en quechua, una señorita da vuelta y vuelta y vuelta y se embaraza. ¿Qué será? En la educación. Ya, yo no digo que haya mejorado o empeorado, pero tiene algunas desventajas y ventajas recordar lo que es el pasado y lo que estamos viviendo en el día de hoy. Por ejemplo, algunas frases en la escuela que se llevaban con el profesor y con relación a los alumnos era, la letra entra con sangre. Por ejemplo, tengo una anécdota que me han contado que cuando un alumno no podía pronunciar una palabra o no podía sumar o algo así parecido, pues entonces tenían que escribirle por aquí, por sus manos, hasta que se aprenda, ¿no? la palabra o alguna operación matemática con sangre, o sea, agarraba una aguja y empezaba a... 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 con sangre, ¿no? Así aprendía. Por eso yo lo relaciono con eso con... la letra entra con... con sangre. Otra que era al rincón quita calzón, cuando digamos el alumno no podía... ni sea alguna materia, era indispensable, imputual o malcriado, ya, pero el rincón quita calzón, prácticamente. Bueno, es hoy día ya... no... no se practica, ¿no? Porque los profesores, al contrario, tienen miedo de los alumnos a que los denuncie, porque la ley los estaba amparando y que... ah... para nosotros en... Papá... ¿sabes qué? lo de... a... ¿qué ha pasado 형? ¿quesa...? hola ¿sabes qué? es que... ese... el profesor me ha castigado es que papá, no, no he podido resolver 4 más 4 ¿qué? El profesor te ha castigado Y solo una vez No mal te ha castigado Una vez No, media vuelta Vamos a hacerte castigar otra vez ¿Cómo que no vas a poder dos por dos? Media vuelta Vamos a castigarte Papá, papá me ha castigado ¿Qué ha pasado, hijito? Precioso ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras? El profesor me ha castigado Es que no he podido Dos más dos Enjuiciarle ¿Por eso nomás te ha castigado ese profesor? No, no, no puede ser Vamos a encuiciarlo Yo tengo un club de abogados Que lo vamos a demandar a ese profesor No puede castigar Dos por dos Está bien que seas tonto Pero no es para que te castigue así No, no Tiene que ir a la cárcel 20 años de cárcel Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, papá Sí, sí, sí Hay que meterle a la cárcel Sí, sí, sí Vamos Vamos Eso es un pequeño ejemplo En la cual podemos demostrar Las diferencias De cómo era antes Y cómo es ahora Bueno, ahora creo que está Un poco más peor Porque por las noticias No sé si escuchamos Una persona de éxito Una persona de éxito Una persona de grandes cualidades valorativas y todo eso, ¿verdad? Eran las relaciones amorosas antes y ahora Ahora prácticamente ya se conocen, son novios, son enamorados y ya están Pero antes no Antes más se regían las palabras de los padres Que su padre quería que su hija no esté con ese, que esté con otro O a veces entre padres, ¿no? Entre familias se dicen algo así, mira Y mi nayan kashanki Don Domingo, ¿cómo está usted? Pues la verdad estoy viniendo a decirle una cosita, ¿verdad? Que ahora mi hija ya ha crecido y pues está... Un chico le está molestando, otro chico le está molestando Pero no quiero nada de esos babosos Yo estaba pensando como usted tiene su hijo mayor, el Eustaquio Buen chico, el pata, bastante trabajador, ¿no? Podría tal vez acercarse a mi hija y que formen una bonita pareja A eso me estaba acercando a decirle Señor Domingo, para que seamos compadres ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Ramírez? Qué suerte, qué milagro que le veo por aquí Sí, pues mi hijo Eustaquio está grande Ya necesita su cholito, su huambrilla, su warme Ya necesita Bueno, entonces seremos compadres, ¿no? Ya en la tarde haremos una fiestita Para que ellos se conozcan Y así poquito a poquito le entre, ¿no? Ya, pues entonces Nos vemos en la tarde y hacemos la fiesta, señor Ramírez Qué bueno, Don Domingo Yo también estaba pensando Usted también estaba pensando eso, ¿ya ve? Entonces vamos a hacer una pequeña fiestita en mi casa Ahí le vamos a esperar Le voy a decir a mi hija la regoberta Para que se aliste y le espere bien guapa a su futuro novia Entonces, compadrito, ya nos vemos ya en la tarde Me lo saluda a su esposo Chaucito Y los padres decidían con quién se casaba o vivía su hijo o su hija Pero hoy en día no, no es así Ahora los chicos se enamoran, ya Y le presentan a sus padres Y ya son Y ya están, ¿verdad? O en peor de los casos Ahora es algo así Repetido ¿Qué tal? Yo soy Brian Aquí He venido de aquí De San Juan de Lurigancho ¿Qué tal? ¿Qué onda? Yo le puse en bola a su hija A la morrilla A la Lucianita Este en bola Ya, entonces Ahí va a salir mi cachorro Entonces, ya, pues Usted va a ser mi suegro Pues suegrito Va a tener que darle su herencia Porque yo Pe aguja Pe este aguja Ya tiene que darle su herencia Nomás La mitad de la casa Nomás Y ya está O si no Voy a venir a vivir ahí A tu casa Yo si quieres preparo el desayuno No hay ningún problema Ya, pues ¿Qué es el suegro? Ya Todo formalizado, ¿verdad? Ya, pues Chévere, chévere Bueno, en estos tiempos Así van Eh A sus futuros suegros Ya las embarazan Y ya Tal vez exagerado Bueno Así son las cosas Bueno, público en general Gracias por escuchar He tenido He traído un pequeño temita Nada más Pero en esta oportunidad Les voy a dedicar Para todos mis seguidores Para todos los que se han suscrito Para todos los que están mirando Tú, tú El que está mirando Sí, tú Mira Te estoy viendo Sí, sí Tú, tú Ya, para ti Estaba aprendiendo Una música De Max Castro Y esta canción que hice Ay, duele a amar Ay, duele a querer Bueno, eso ya Les voy a dedicar He traído Mi Una guitarrita viejita Les voy a presentar Voy, voy Aquí está Esta es mi guitarra Este Es una guitarra Que vale mucho Eh Cuesta unos Tres mil Tres mil dólares Nada más Es de marca No tiene marca Debe ser muy fina Para que no reconozcan Es una Lebocho con el nombre De Leona Porque tiene leones Por aquí Es bastante viejita Ya, ¿no? Y les voy a dedicar Una canción Para todos ¿Vale? Y esto suena así Ay, no sé Qué va a pasar Cómo está mi vida La culpa la tengo yo Por no frenar Mi cariño Mi amor incondicional Ella no supo darle valor Ay, cómo duele amor Ay, cómo duele querer Si no te tengo a ti Ay, cómo duele amor Ay, cómo duele querer Si no tengo tu amor Bueno, pero gracias Ay, lo que aprendí, ¿no? Tal vez me voy a especializar Más en la guitarra Porque Han visto que toco Bien chévere Y bacán Soy un compositor De la generación Bueno, no he compositado Pero Sé tocar, ¿no? Sé otra cosa Otro leve Entonces, ¿qué van a saber, ¿no? Voy a hacer tutoriales Van a mirar Voy a hacer El futuro Futuro guitarrista mundial Bueno Sin modos que decir Chau, chau Espera, espera, espera Estoy olvidando Producción ¿Qué pasa? Tienen que hacerme recordar Petson Si no No es guapara Bueno Ya Es que Antes de irme Tengo que decir Estas palabras Son bien Suscríbanse Comenten Comenten De qué quieren Que haga el video Y denle like Y comparte Si te gustó ¿Vale? Tienes que compartir Por allá No es el barrio Que te gusta Chau Comparte Eso ya sabes Que te ha dado Chau La respuesta De la adivinanza Es la pusca Para los que no tienen Que pusca Es un instrumento Una herramienta Que sirve para hilar En la cual Hila Y mientras está hilando Se va haciendo un montón La materia Se va acumulando Bueno Esa es De nuestra adivinanza Música El talento Me define Escucha